En una nueva cuenta pública correspondiente al periodo del año 2023 realizada por los profesionales del programa Servicio País que se desempeñan en la delegación presidencial de la provincia de Última Esperanza se realizó un balance del trabajo y las intervenciones implementadas con la población adulta mayor de la comuna, así como también la labor desarrollada con los residentes de la localidad de Puerto Edén. El ingeniero comercial Benjamín González, uno de los profesionales que termina su ciclo de trabajo de la mano del Servicio País, se refirió a la ayuda que necesita una zona como Puerto Edén que se encuentra tan aislada. En la intervención de Servicio País trabajamos como contraparte la delegación presidencial, nosotros somos de la intervención Natales y Edén. La verdad es que el trabajo durante un año, que es lo que dura el servicio profesional Servicio País, es un trabajo bastante ardo, de mucha vinculación con las personas, la localidad de estas que les comenté anteriormente, Natales y Puerto Edén. Y la verdad es que la alianza, la colaboración en trabajo con la contraparte de delegación presidencial y también algunos programas de la localidad son sumamente importantes. Importante porque el objetivo de la Fundación Superación de la Pobreza es justamente como se menciona, de alguna manera ayudar a la población a superar esta crisis que algunas poblaciones, algunos sectores lo presentan más. Tenemos personas natales, personas mayores con los clubes de adultos mayores y en Puerto Edén trabajamos con las artesanas y artesanos, también trabajamos con los adultos mayores y los niños. La verdad es que Puerto Edén pertenece a la comuna de Natales, es una de las zonas y localidades más rezagadas de Chile y es por eso es tan fundamental esta alianza que tenemos con la delegación porque podemos llevar ayudas, trabajar ayudando y reconectando la localidad para que haya un crecimiento económico sustentable. De alguna manera darle reconocimiento también a las artesanas que es justamente lo que este año se hizo. Por su parte la delegada de la provincia de Última Esperanza, Romina Álvarez, destacó el trabajo territorial y la vinculación de servicio país que realiza con la población de Puerto Edén. Bueno, específicamente destacamos la alianza colaborativa que existe entre la delegación presidencial y los tres profesionales de servicio país quienes han realizado un trabajo todo el año y un trabajo específicamente enfocado en el ámbito sociocultural, también en las intervenciones que se pueden generar que son multisistémicas, integrales y por supuesto enfocado en las personas mayores, en el arte, en la cultura, en el desarrollo productivo y por supuesto en las infancias. Comentarles que dentro de los grandes hitos que pudieron vivenciar ellos también en Puerto Edén en conjunto con la delegación fue poder haber levantado uno de los gobiernos en terrenos más grandes de los últimos tiempos 20 servicios públicos viajando casi 30 horas en navegación para poder llegar con las ofertas de forma concreta y de forma objetiva a las personas de Puerto Edén donde se hicieron visitas puerta a puerta, pero también diálogos comunitarios y los servicios a disposición de las personas de Edén. En tanto, la directora regional de la Fundación Superación de la Pobreza, Carola Tapia, complementó que este año el trabajo se centró principalmente en el desarrollo de una línea cultural con personas mayores. Este año el trabajo se centró principalmente en el desarrollo de una línea cultural con personas mayores, en visibilizarlos, en convertirlos en referentes en esta línea de trabajo y gracias a eso se desarrolló el segundo encuentro cultural de personas mayores con gran éxito. Y por otra parte, el trabajo de intermediación con personas mayores en Puerto Edén y también con artesanas que nos llevó a la versión número 50 de la Feria de Artesanía UC logrando un gran reconocimiento a nivel nacional. Ganamos el premio, o se ganó el premio, a las mejores artesanas de Chile. Cabe mencionar la importancia del trabajo de intermediación con personas mayores en Puerto Edén así como con las artesanas ya que les permitió participar en la edición número 50 de la Feria de Artesanía UC donde se obtuvo el premio a las mejores artesanas de Chile hecho que estuvo vinculado a la labor desarrollada entre Servicio País con los residentes de la localidad.